Presidente del Fondo de Santilla aquí en Esperaldas y cómo evaluar actividades cumplidas durante el presente año, la parte positiva. Bien, gracias compañero Fabricio, buenos días a los maestros y maestras de mi provincia y de manera particular a nuestros compañeros partícipes del Fondo de Santilla. Este año ha sido un año fructífero, al contrario del año pasado, este año ha sido un año que me deja contento por el trabajo que se ha venido realizando. En todo lo que tiene que ver con las prestaciones del Fondo de Santilla, el Magisterio, hemos entregado alrededor de 8.5 millones de dólares en crédito, en los diferentes ofertas que nosotros tenemos, prendario, quirografario, hipotecario. Además, también nosotros hemos seguido entregando los seguros de vida por la muerte, los siniestros de los cónyuges, del núcleo familiar. Devoluciones, todo lo que tiene que ver con lo que ofrecemos. En ese sentido, también hemos realizado las ferias con los aliados comerciales. No hemos parado de realizar las ferias en las diferentes con las concesionarias, Moracosta, Ambacar, Invauto y también con las casas comerciales que proponen que venden sus líneas blancas, en este caso en Marca Delivery, lacto, refrigeradora, en fin, tantos artículos. Y pues que también con el grupo Camae que ofrece Hoyas Royal, con los Mundo Visión que ofrece los lentes, bueno con todas las casas comerciales. ¿Han recuperado el fondo Domingo? ¿Se lo ha arreglado Fortalecer? ¿Se han afiliado? ¿Hay nuevos socios? Muchísimo Fabricio, muchísimo. Yo por eso te digo me siento contento. Este año ha sido un año que hemos roto, hemos roto récord en afiliación. Compañeros maestros, promotores, por eso quiero agradecer a la FUCAP, la FUCAP que está compuesta con el directorio y los promotores que son los que ubican las ferias, que afilian, reafilian. Y hemos tenido un gran avance. Cualquier cantidad de compañeros que se han afiliado, por ello estamos bordeando los 100.000 afiliados a nivel nacional. Y en Esmeralda no es la excepción. En Esmeralda me atrevo a manifestar que alrededor de unas 500 personas se han afiliado, también otros se han reafiliado. Y pues así como también se jubilan, salen, son cifras que auxilan, sin embargo ha sido importante esta adhesión, esta confianza. Por eso nosotros queremos agradecer a los compañeros maestros que hoy que retomamos este Fondo de Santilla hemos tenido esa adhesión, esa confianza. Y pues los invito a seguir fortaleciendo este Fondo de Santilla el próximo año que sea cada vez mejor. Domingo, ¿cómo está en estudio de repente ustedes bajar los intereses por las prestaciones que brindan? Porque ya lo anunció el BIES y a lo mejor otras instituciones bancarias se pronunciarán próximamente porque el gobierno ha dicho que va a entregar créditos a bajo interés. Sí, verá que siempre hay competencia, ¿no? La competencia. Nosotros, Fabricio, a propósito de que los 69 fondos complementarios ya pasaron a ser dirigidos por cada uno de sus dueños, ¿no? En este caso, al Fondo de Santilla el Magisterio ya hace dos años nos habían entregado porque no encontraron ninguna situación anómala. Hoy, pues, como ya nosotros vamos a tener en verdad ya el dominio total, vamos a una reestructuración de los estatutos. Recuerde que la normativa 280 es que no nos permite accionar, dar mejores créditos a los compañeros maestros. ¿Cómo está previsto? Está previsto la Asamblea General de Representantes para enero, más tardar es febrero. Y, pues, ahí, pues, vamos a tomar medidas, obviamente medidas, si se flexibiliza la situación, vamos a mejorar. No te puedo decir a cuánto va a bajar, pero que en la Asamblea General de Representantes es la máxima autoridad en ese momento. Y vamos, lo que sí te digo, que vamos a mejorar la situación y mejorar las prestaciones porque ya no estamos bajo el yugo de la normativa 280. ¡Gracias!